La cultural poco a poco encuentra su camino. El partido del pasado sábado ante el Ración de Santander fue una muestra de las señas de identidad que Juan Ferrando busca en el equipo. Posesión, buen trato de balón y carácter. Pero el técnico no quiere cegarse con la euforia de un día y pide constancia en el trabajo. Lo dijo el técnico tras el partido, la suerte es trabajo más oportunidad. Por eso quizá el primer gol ante el Ración era un aviso, los frutos empezarán a llegar. Por si fuera poco, en el minuto 12 llegaba el segundo tanto de Akeche, magnífica falta que ponía tierra de por medio. A partir de ahí la cultural mostró sus cartas, movió el balón con criterio y ritmo como hacía tiempo no se le veía. Trabajar mil horas, a lo mejor la gente se piensa que eso es fruto de que un día te toca la varita mágica. Esto no tiene que acabar aquí, yo tomo esto como para que vamos por el buen camino. Ha tenido un inicio muy bueno y luego ha sabido ir manejando el partido. El Racing se rendía a la evidencia de los frutos de un trabajo que ya se deja ver. Ferrando quiere que el equipo crezca, pero también que los jugadores lo hagan de forma individual, que sean mejores al final de temporada. En las dos últimas victorias se ve ese crecimiento puliendo errores como en los defensivos y asentando conceptos y plantilla. Tampoco ahora hay que irnos a casa pensando que somos unos héroes, que somos el mejor equipo, todo lo contrario. Yo creo que seguimos siendo futbolistas en proceso de crecimiento, yo mismo entrenador en proceso de crecimiento y que seguimos, que seguir acoplando bien. Quintos en la clasificación con los mismos puntos, 19 que el cuarto, afrontan el derbi contra la Astorga con la baja de Akeche, lo que de nuevo pone a prueba la capacidad de adaptación de Ferrando, que dice que lleva tiempo trabajando esta situación. En la era agudina veremos resultados.